Abellán Martínez Francisco, Aquilino Artero Ana María, Bernal Roldán Juan, Cabrera Sánchez María Francisca, Cano Molina Jesús, Clavero Mira Ester, García Retegui Begoña, Gómez López Patricio, Gómez Sánchez María Dolores, González López Severa, González Romero Inmaculada, Guijarro Martínez Ana, Guillamón Álvarez Juan, Iborra Ibáñez José, Jiménez Hernández Alicia, López Pagán Joaquín, Luengo Gallego José Miguel, Maeso Carbonell Vicente José, Marín Torres María Teresa, Martínez Bernal Antonio, Martínez Muñoz, Víctor Manuel, Morales Hernández Gregorio, Moreno Pérez María del Carmen, Muñoz Pedreño Laura, Navarro Gavilán Alfonso, Navarro Jiménez Jesús, Oñate Marín Francisco Javier, Pujante Digman José Antonio, Ruiz Vivo José Antonio, Sánchez Castañol Conesa, Juan Antonio, Serado Martínez Domingo José, Soler Celdrán María Dolores, Soler Miras Manuel, Toledo Gómez Isabel, Tomás Olivares Violante, Rosario José, Alcalde del Siso, Ramón Luis. Rosique Rodríguez Teresa. Lorenzo Gavarrón Catalina, perdón, el Consejo de Gobierno, señorías. Lorenzo Gavarrón Catalina, Sánchez López Pedro Antonio, Ruiz López Juan Carlos, Garre López Alberto. Mesa de la Cámara. Rosique Rodríguez Teresa. Fernández Delgado y Cerda María Belén. Balibrea Guado Vicente. Navarrete Montoya Agustín. Celdrán Vidal Francisco. Gracias. 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 Gracias.